... Por temas del directo, hemos tenido un pequeño percance, una de las personas no se encuentra indispuesta y entonces no va a poder salir a bailar. Van a salir Ángel Martínez y Ángeles Álvarez, que nos van a interpretar un baile típico argentino, una milonga que lleva por Tículo Buenos Aires. Un fuerte aplauso para ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!